¿De repente querés el pronóstico o querés alguna otra cosa? Dale, a ver, espérame, un servicio, estoy buscando unos datos. No hay problema. Un alerta meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández nuevamente. Buenas tardes desde Esquina Corrientes. Las novedades en cuanto al clima para nosotros y las perspectivas para lo que se viene. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo andan? Muy bien. Bueno, les cuento que en estos momentos, el cielo en el sur de la provincia de Corrientes se encuentra nublado, temperatura cercana a los 20 grados. Para el día de hoy van a tener probabilidad de algunas lluvias y de tormentas, que algunas pueden ser fuertes. Por eso existe un alerta meteorológico en este momento por probables tormentas fuertes que abarca toda la provincia de Corrientes, así también como el norte y centro de la provincia de Entre Ríos. En este momento los tormentas se están originando de forma aislada, pero a partir de esta noche van a tender a generalizarse y a intensificarse, abarcando las provincias de Chaco, el noreste de Córdoba, toda la provincia de Corrientes, norte y centro de la provincia de Entre Ríos, norte y centro de Santa Fe y también el este de Santiago del Estero. Cuento también que en esta región van a tener un mejoramiento a partir de la tarde del jueves, ya que se esperan buenas condiciones de tiempo durante el final del día jueves y durante todo el día viernes. Nos estamos estimando precipitaciones para estos días. La primera parte del sábado también va a tener buenas condiciones, pero con aumento de nubosidad y nuevamente regresarían las lluvias a esta región a partir de la tarde del día sábado. A partir del sábado a la tarde, bueno. Y durante... El día de hoy tendrían lluvias, la primera parte de mañana jueves también, luego mejora durante la segunda parte del jueves, durante el viernes y la mañana del sábado, y luego del mediodía del sábado nuevamente las preguntas. Muy bien, Cindy. Muchísimas gracias. Esquina Corrientes, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.